Bienvenidos a un nuevo capítulo, quiero darle mis opiniones a ese suscriptor que me mandó este link Antes quiero decirte chavo que esta computadora no vale el precio, está realmente sobrevalorada el precio Son los mismos tipos de 4KRC, una tienda que no sabe nada de computo gaming Tenemos un procesador bastante básico, un dual core del i3 de cuarta generación Pero acá en la descripción nos menciona una GeForce GTX 750 Ti La diferencia de una 7 Ti a una 750 Ti es que es la frecuencia y la calidad de memoria de VRAM que va a tener O memoria de gráfico, en este caso en la descripción te ponen una 750 Ti Y acá abajo en la descripción te ponen una 750 Quiero decirte chavo que con una 750 si vas a poder jugar la mayoría de juegos en gráficas medias A resoluciones de Full HD, pero con una 750 vas a tener que bajar las resoluciones Para tener una buena cantidad de frames Entonces teniendo en cuenta que son 4GB de memoria RAM DDR3 a 1600 Quiero decirte que esta es una computadora sobrevalorada Es un buen equipo de bajo costo Estamos hablando de si este equipo costara cerca de los 6.000 pesos argentinos 6.500 más o menos convendría Pero sin duda te están engañando con el título mentiroso Que no es una 750 Ti Y además el precio está sobrevaloradísimo Este computador no vale este dinero Este otra vez la tienda de 4KRC Voy a hacer un video próximamente en estos días acerca de las tiendas que recomiendo para comprar Y definitivamente esta tienda no lo es porque no sabe nada de cómputo gaming Tenemos una placa madre que es muy buena Es un AROC de estas mini ATX Y un almacenamiento que ya sabemos que es un SEGIT Pero las memorias RAM siguen siendo una mierda Como son de 1600 MHz Entonces chicos Con esta computadora no la recomiendo para nada Esta carísima Tiene hardware que no debería ir con otro tipo de hardware Y otras cuestiones Así que no la recomiendo en absoluto Y sin lugar a dudas no pasa la prueba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!